Podía resistir eso, pero después pensé, es un buque de carga que tiene una banda de cosas Estaría yendo a una velocidad de cuánto, 50 por hora? O más, 60 o algo por ahí Y lo hizo verga la verdad Igual suerte que fue de madrugada y había poca gente, boludo En el día, olvídate o no No me apareció nada, Frank A mí tampoco, boludo Entonces, como yo lo modifique A ver, probá, agarra a Aokin No tenemos a Aokin, toma, a ver ahí Agarra... A ver, sigue agarrando 143 Ah, listo, está bien, está bien, funciona Franco, Franco, me tepeas, me quedé en la mina, viste? No es que se pasa que idiota, mea Si no jugás hace como 2 días ¿Qué quieren hacer? Estás madre, amigo ¿Quieren ir al Nether? Si, amigo, si tengo... Primero, ahora... ¿Qué? Conseguimos una de hierro el otro día Nada, nada Que yo no consigo nada Yo tengo acá 38 cocinados Están conseguiendo 15 más Y creo que en mi mochila Tengo 19 para cocinar Pongan a cocinar las cosas Acá tengo 10 de hierro O sea, me desconfiguró todo No, para mí tenemos que dibujar de una diamante, boludo También lo que sea requerido acá Porque el diamante... O sea, no es tan fuerte Ahora, eh... En este mundo ¿Cuántos diamantes tienen ustedes? ¡Da madre, boludo! Tenemos acá en total 13 diamantes Voy a dejar... Donde está el pastel Voy a dejar ahí los diamantes Y los minerales Yo tengo 3 diamantes Pero por eso Dejálos en el combo chiquito Ahí está También para conseguir Y donde más rápido Estaría bueno Avanzar con el Evilcraft Ahora que lo pienso Uy, cualquiera ¿Qué hice? Debería de restarla muy chiquita Dejá ahí se fue Ah, se me la dio ¿Se salió Minecraft? Joder Sí Ah, de puta Sí Ah, creativo Multijugada Ah, varios Ah, puso un mod Necesito una era Que es cuando Estás en el interior Te puedes... Cosa igual Y... Moñote Ah, nadie A la forma Quiero ver ¿Cómo se consigue este horno? No 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 Cagar No, si encuentran Eh... Dark gems No sirve Que son Gemas oscuras Javi Apenas entres Bajaste de renderizado Y también Las partículas Yo lo hice boludo, y se me dio igual Tengo comida, hay que hacer más cofres porque nos quedamos sin cofres, o sea, ¿te ves madera? ¿Qué madera? ¿Qué pasó acá? ¿Acá hay Pluton Creeper? O varios en realidad Te echa pija esa parte No vos matáis No vos matáis Vamos a minar Teníamos que ir más lejos Disculpa, sé que estoy violando No, no estoy en mi frame Un parafaro Un parafaro Que decirte hoy Que estoy Un viento por verte Analizando Muy lento y muy fuerte Mi vida Devolver mis fantasías De donde vivir la vida Era que también Deje Franco, ¿qué versión es el jugador? 1.19.2 Pensé que me equivocaba 6 GB Así que está todo bien Jugar Jugar Sí No puede ser Sentimientos ¿Qué dejo? Esto, esto Eso no, eso sí Esto no ¿Por qué rompés la presa? Ah, perdón Voy a hacer Lo que vendría Si los dos picos Ah, qué pilotudo Bueno, la serie de hachas Ahí está en el cofre No sé cómo me confundí El grafiteo del hacha Con el de pico El hacha Todavía aguanta Bueno, vamos a buscar Una mina mientras Ah, carbón Voy a llevar Así Así Mojemos Una mina Y lo que voy a hacer También es Llevar Cargón Para así poder hacer Hacer antorchas O cocinar hierro Armadura Todo eso Saben A puro dolor De una de mis fantasías ¿Sabes qué podemos hacer? Busquemos Entremos una dungeon Pero Una tranqui Acuérdense que Mientras más profundo Es más complicado Los mobs Un momento Si a falta Escucha Acción Instante Ah, Javi Tu huevo Lo trae Mañana Mañana A la mierda 4.500 ¿No hará? Sí, sí Sí, va por ahí Termino Dijendo Que no me conviene Parece que siempre A su fin Madera Dormamos 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 Que seamos en Instagram Y terminamos En terapia Y entré Sin querer Porque yo te empecé Dormí Wachín Justa madre Justa entré Boludo Solite Solite Javi No me marca más A la mierda No boludo Con todo Al amor del mundo Entró Boludo No seas gil Hola Todo el mundo Ah, la fugata De verdad ¿Ves? ¿De ver? No El que había acá Tengo para graciarte Sí, sí ¿Qué es esto? Sí, sí Lo escuché ¿Vamos? Ok Y termina Uh, amigo Busquemos Ah, eh Confiure ¿O no? ¿Las skills Todavía tengo punto? No Espera, franco Escúchame, escúchame Los chungas están en 2 Lo mínimo Distancia en 10 Bajá Las partículas Tamaño Fps máximo 120 Movimiento división No, eso pone en 60 Es igual Te jode ¿Pone? Eh, SPF máximo No, eso y pone la sincronización Eh, sincronización vertical Creo que es B y sí, sí Ya está, está activa Movimiento de la visión A calidad de unices gráficos Dale a rápidos Fast Eh, nubes detalladas No, precipitación por defecto Calidad de hojas Eh, por defecto Partículas mínimas Listo Con eso debe brindar Aplicar Asustar No, lo veo re feo el juego A ver, eh ¿Qué? No No, está ahí no La mesa de crafteo Está, p*** ¿Dónde dijiste que deje el, este? ¿El diamante? Eh, un copre de donde Con el copre de diamante Uy, se puede plantar este ¿Qué onda? Acá está Acá está Hay una torre Ok, yo voy a ir a Quieren dividirse Y esperar y buscar Eh, una dungeon Tipo Una torre Hay una arriba No, esa no Esa Por lo que vino Hay nada Quieren ir Acá hay un tipo De cosa rara Ahí, ahora me di ¿Me seguís? Mira De verdad Es que hay como Una torre ahí De No sé qué Como Allá Allá fue ahí No hay nada Creo que De ahí venimos o no Ahí fue cuando estaba Buscando un huevo Pero ¿En el resto de la torre? Sí, sí No hay nada No hay nada Esto Eh, mirá Esto de acá ¿Qué es? Bueno, para mí Vamos para acá Para un lugar Donde nunca fuimos Para acá Nunca fuimos Esperamos Diferentes Como quieras Si querés Vení con nosotros No sé si fui Para la derecha Ah, están acá Ah, se fueron Para atrás Fue, fue, fue Mejor sube Que mal acompañado Ahí está A ver, a ver Qué pajas de mierda Javi, te moliste? Sí Yo estoy tranquilo Ah, no entres No entres a los cementerios ¿Eh? Porque te enseñas fantasmas Sí, sí Ya denoté Y mirá que cuando llegan Son dos amigos Son re fuertes ¿Cómo son? Te morí Te parece una marca Boludo Y tengo como tres Fíjate La que es a última hora Son por fecha Sí, pero ¿Cómo saco las otras? ¿O no se puede sacar? Eh, dándole a la J Abajo dice Waypoint Y los removes Uh, me da No, no, me da Entrago Primero me da A ver si no me deja ¿Qué hace? ¿Qué hace? Grupo Eh, no solo mi celular Le van una mis fantasmas Conches, madre ¿Qué es eso? Y vuela, vuela, por otro rumbo, veis que ensueña, el mundo es tuyo, molar conmigo, se iran contigo, turutu ¿Me encontró algo? Yo estoy yendo a la vecina de la casa Como una invernadera ¿Y luz? Ah, mira, tengo que mandar mensaje... ¿Quién es? Porque el daño no sabemos dónde eran las del inicio Parece que parecen jodidas No, 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 no No, no, no No, no ¿Mañana trabajan? Sí, hasta las domas, no, Chris Aquí encontré algo Confirmo y les aviso para que sean TP No parece ser una... un polo en el cielo, sí Uy, encontré una... una ciudad de... de Pilagers Uy, encontré una ciudad de... de Pilagers ¡Soy Franco! ¡Soy Franco! ¿Viste que está encima de la mafeta de comida? ¿Qué es? ¿La mafeta de comida? Sí, hay algo... tipo los pollitos ¿Maná o si no me equivoco? Pero como es ese mod ni puta idea, lo puse por si alguien quería meterse en la magia No se, yo lo haría pero tengo una PC de verga No boludo hay un boss acá Tiene que cuidar, hay muchos por el mundo No 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 Franco, el fantasma todavía me sigue Si, hay que mandarlo boludo Ah, alejate puto No boludo me tira poderes No 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 Si Pero sin ti me va mejor Nada maté No entiendes que dice mierda Alan No Es de noche no? Si Un chaboncito con una vela Tiene que cuidar Tiene que cuidar Encontré una dañona acá, eh Encontré dos daños Encontré dos daños Encontré dos daños No Mira como un dibujo del leto Dele, un dibujo No me estoy haciendo el leto No, no Que es eso No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estos easter eggs me tienen en las bolas llenas, boludo. Mira, aquí hay nada. Aquí hay nada, boludo. Aquí hay una dungeon. Ah, no puedo, no puedo jugar, boludo. ¿Por qué no? Si te voy a mal. Me voy a todo otro lado. ¿Tenés shader, Javi, por si acaso? No, no es shader. Uh, amigo. Me va a van deje. ¡Tipi, tipi, tipi, tipi! Esperá. Uh, pero no me pediste, que tenía un corazón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que paja! Estoy en un pimiento de los chicos. ¡Madreو! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Hola Petimax. Se me salió, ¿no? No. Javi, si rás... Google... ¿Por dónde te escuchabas? No, nada abierto, boludo. ¿Y la música por dónde escuchabas? Estaba cantando, boludo. ¿Dónde no es un virus? No creo, no sé. Yo cuando juego Minecraft, gente, cierra todo, boludo. Solo tengo el verde en Discord, nada más, boludo. Ahora sí se cerró. Ya ves. Qué verga, amigo. Qué verga. Puedo jugar la bola, amigo. Hace una cosa, sacá un mod, sacá el 3D skin no sé cuánto. Ya que no van a ni recuperar. Sacá ese mod y probamos. Vamos. 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 Voy a poner otro gigante por acá, la concha de su madre, mira ¿Cuántos despabonan, boludo? Ah, no se empieza por ahí. Uy, se fue internet, hola. Hola, sí, sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Acabo, ¿verdad? Claro, pero ¿dónde es esto? Ahí queda. ¿Dónde estábamos peleando nosotros? Allá. Vamos allá, porque ahí tenía para guardar coordenadas de los daños. Ah, no me traje la montura. Ya, que pedo todo. ¿Dónde estábamos? Ok. Aca supuestamente eso me dañó. ¿Qué va a hacer acá a mí? Dije que elimine un mod, supuestamente ahora lo elimina y... ¿Espera esto? Ah, que estoy rechazando con... Ahí le pregunto, eh. Uy, está re fuerte que son. Cuidado. 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 No sé que decías la de allá, la de hielo. Si pará que no sé cómo... Chota, hice todo el mapa. Tío, el mapa gigante. No sé qué quito aquí del coso este. Rango. ¿Qué? Se me salió a Samsung Discord. Eh, no encontró el C3D no sé qué cosa. Eh, ahí te digo el nombre. Adán, escúbrime. ¿Qué? Escúbrime. Ah, mira, si me acerco a la tocha me pega. ¿O no? Ambiente Sounds Forged. ¿Cómo se llama este mod? Eh, pará. Eh, mods. Skin layer. A ver, buscar skin layer. Está, skin layer 3D, se elimina. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ah, vamos a entrar a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Se puede pegar, el maquete fue a un amigo, WTF? ¿Vos sabés, Alan, cómo cambiar el mapa? Porque antes era un circulito y ahora es un cuadrado. Ni idea, anda probando teclas. Ah, de mí es con la... Oh, no sé qué toque. Ah, con... Con la corchea cerrada. Ahorita, ni la bien. ¿Por qué no cerra, gato? Me dijiste que te cierres. No, cubrime vos y quédate a mi lado. Ah, lo vi. No quedas tan forro de irte a la mierda, boludo. No hay nada, ¿no? No se sirve. Vale. A ver si no vamos al otro, acá no hay nada, parece. ¿Dónde está el otro? Ahí está, allá. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? si me parece que si me parece que si me parece que es esto de aca tranquilo chicos estoy entrando estoy entrando chicos cálmense esta cara era como un templo no? si me parece que tampoco era este no me acuerdo ah si este era este era javi un halcón sirve es una daño me parece si ves este es donde te agarras les quedan hacia abajo bueno el primero es Javier que onda que onda Nacho? quédame esto directo Nacho harto hater entré boludo que? entré mujer que me paso en la vida no lo vas a querer boludo que? sigue igual serio? si con la distancia del 2 para mi que es un virus amigo que es un virus amigo? que es tío? que decís? que decís? no se que apuera te resucias el combo también 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 la compu con cierto tengo el lol y el vavlox boludo y el minecraft sucia de coso que no limpiaste la ventilación las térmicas y también debe estar llena de de porno tu compu yo estoy llena de porno que es eso? que me esta matando boludo hay pirañas en el agua ah boludo que hijo de puta te sigue ganando igual de mal? si pero estabas jugando como un nazi pongo el lol ya ya fue el lol no? mañana te la llevo a volver en la tarde y la vamos a feliciar amigo agarpo o no llévala? bueno la iniciamos desde cero amigo bueno chicos vamos con el titulo jugando lol mucha logra amigo juego de mierda minecraft modiado día 2 y lol se va a llamar league of legends ligas de leyendas jugamos jugamos por all? ¿saltado se llama? creo creo haberlo visto si no recuerdo mal creo que lo he visto en español haberlo visto dije creo que lo vi creo que lo he visualizado que es muy bien la voy a ir para mañana mañana hoy estamos de chill jugando con los compas vamos a jugar minecraft digo con un toque si quieres jugar con nosotros vamos todos vamos todos mal fight vos decís mal fight no 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 esta amarillo es el vestido de bella analizalo ¿quieres la cara? si bueno te quiero gracias jeje chicos se jugaba toda la noche si pasa que no puse la escena de lol pará pará hermano el chile queda todo rápido si Franco mi cargador amiga lo tiene Javi me lo robó le queda a mi me vas a doler cuesta 50 lucas ese cargador lo tiene Javi por eso montale Javi Javi doblemelo guacho me estas pidiendo mi amor yo que tengo amigo yo no tengo nada hasta que hora vamos a jugar supongo que hasta dos y media mas eso no creo no? si una 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 montale una no no es medio la diferencia amigo no Javi que otra mienta no se le da en todo el puto día ya lo se amigo para eso para que amigo para que para ver a dormir me gusta la tarde no no igual mañana tenemos que ir a poner así que ni ahí ya está después no de buena esta buena nomás quien invita quien crea está bien creado yo ¿Uno para todos? Copiloto de IA Está bien, gente, gracias por responder Sí, sí, uno para todos, también te dije Imitaron Hace poca música, la puta madre ¿Viste que dijiste de asado, así no me cojo y como que nadie habló? Sí, son todos re putos, amigo Mira, amigo, que es esta verga Era Javi, pelotudo Ah, verdad Cándense, amigo, cándense Ah, son vejitos Ya llega, ya llega Tú puedes, tú puedes Bien, entonces Ya estás en tus últimas ¿Qué es esa cosa? Vos aguanta, vos aguanta Vos aguanta Esta cosa va a aguantar Aguanta No pierda el enfoque No pierda el enfoque No pierda el enfoque No pierda el enfoque Mara, amigo, esta bestia se está canalizando Con esta cosa llegué ahora, boludo No pierda el enfoque Hay miedo de eso Oh, ya está atuillando Puta madre, boludo No pierda el enfoque Ah, un... Tach Esta asustada Viste que iba... Se me iba a decir nada O sea, que se me iba a decir nada un asado que lo van a arrebatar y va a ser como el culo Amigos si se hubieran asado otra vez No era freno Si o no? Compró, cortaron plata a todos y pagaron la remera a Isma Literalmente subió un tiktok que dice ¿Quién es para tu cumpleaños si pasa la remera de Barcelona boludo? No, no fue una indirecta, fue una directa Que era chupo? No, fue indirecta, fue indirecta No, fue directa boludo Si a mi no me dan nada yo ni nada boludo Fue indirecta amigo, no entendés A mi en mi cumple ni me saludó Así que la chupe Pero no te importa tu cumpleaños No, pero si quiere algo de mi Tiene que darlo a cambio No, ni ahí No, pero osea Mira, no importa si No, vos si pelotudo, hablo de un amigo ¿Cómo era? El detalle amigo, el detalle es decir Osea no me importa No me importa Pero si vos queres algo Mío, yo tomo en cuenta muchas cosas ¿Entendés? Andemos, andemos Como que le debemos plata Claro La remera esta re cara igual seguro Y una remera debe estar a 80 Javi, Javi, Javi ¿Se hace en el galpón o no? Se hace en el galpón amigo, tranqui Tenemos sed de Miguel Que la chupe Tenemos sed que se voló amigo, tranqui Va a quedar mejor que la que mandó por TikTok La original de Barcelona esta 60.000 No, queda hasta 60.000 Sí Presa Nike Barcelona local 2023-24 Estadion No, pero él quiere esta boludo 2006 Y tal te dice de ahí ¿Qué quieres para tu monedas? Barcelona 2006 boludo Que la chupe amigo Barcelona 98 2006 Pide mucho De seguro ya ni la venden Hay que... No, la venden ¿Nueva? Réplicas Pero, eh, son piolas igual Como la Sampatichia, viste que hacen ahí una banda Pero son en piolas Camiseta Nike Retro Barcelona FC No, yo creo que quiere una remera de Barcelona No sé si quiere la 2006 Claro No sé, yo vi uno que decía año y todo Y no sé, no sé Eso ya es directa directa 50.000 Estás capaz Javi, ¿te puedes conectar amigo? Pará, amigos Ah, Alan, Alan Mañana Mañana Me voy a decir una campera Pero que te va a encantar No sabes ni enebrar amigo No, no sabes mi papá Pero yo sé el diseño Ah, está bien, está bien ¿Qué te iba a decir? De ahí, mapete O sea, acá hay que buscar una remera, pido la pa' ahí Pero el tema es capaz no quiere que se la arreglemos nosotros Como yo te digo ¿Entendés? Ya también, amigo Lo que cuento es mi intención, gente Así que En Galapuna hacemos uno, ¿no, Javi? Sí, hacemos uno, boludo Así, así Ya hay, ya hay De hecho ya hay, boludo Viste la que hizo Miguel del de Wanda Israel atrás ¿Hizo de Barcelona? Israel 10 Viste lo que dijiste que era San Lorenzo Era de Barcelona, boludo No, San Lorenzo, boludo No, era Barcelona Decía Lewandowski, boludo Y Lewandowski no está acá Sí Uy, entonces el señor se debe confundir, boludo ¿Por qué el chico decía San Lorenzo? No Vandala, vandala, vandala Eh, amigo En serio, boludo, te lo digo A mi Estados Unidos A mi Estados Unidos El Kitten se encoge, ¿no, la? No ¿Por qué me metí? No, no encoge el Kitten ¿Encoge? No, no La Free se encoge ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo lo sé? No encoge el Kitten Porque una vez, la estrella de tu mamá Que mide más de 1,60 del Kitten Se mojó La pasamos por la calandra Y medía 1,58 ¿Lo que hace para no encoge? Estás confundido con el... Javi, preside Javi, preside esa perra Se encogió Vos probá, para mi no encoge O sea, yo voy a hacer la camperita en Kitten Esperemos que no encoja Porque si no, te lo voy a tener que dar a vos Pero escuchá, o sea Encoge cuando se moja y la tipo Y cuando la lavas, ¿encoge? No, creo que ahí yo no Tipo, es diferente Eso tengo un mojado, tipo mojado Durante mucho tiempo, ¿entendés? Vos la lavas, la lavas y la sacás No creo que hay que tirar después de lavarla, Gil No sabemos Que yo sepa, no encoge La cuncha de tu madre a mi ¿Cómo que no encoge? ¡Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos! Nada, re guachino, amigo Anda a cagar usted y sus chistes guachines, boludo Dice hacerle a mi Y después vamos le hicimos Ah, te resentí... ¡Crol de mierda! Ahora vamos a ir todos 6 Ni piqueaste, pelotudo Si piqué No piqueaste ¡Toma! ¡Qué loros, amigo! ¡Ah, perdimos! ¡Full AP de una! ¡Ah, no! ¡Brihan! ¡Full AD! ¡Está rotísimo! Están a hacer concha, amigo Posta, posta Tiene que haber un tanque Si no, ¿qué vamos a tanquear, boludo? Vas a hacer concha, amigo Si no, yo voy tanque, yo voy tanque Yo voy tanque, yo voy tanque No, mejor no Me da miedo Ahí está, ahí estamos Miraba el pobre... Creo que en play No tiene una skin Fue a la de arriba Más pobre eso Voy a ir a tener Para eso Voy sin agil Que joder ¡No! Ah, viste el juego que te mandé que ponemos a jugar Es un juego que te mandé que ponemos a jugar Que no es que pesa mucho y tampoco es que sea muy complicado Es de un cazador Que tienen que buscar entre los venados sus amigos Sus amigos son venados Y hay que fingir ser venados Para que el cazador no se encuentre ¿Eh? ¿Son cazadores o no ustedes? O sea, uno es el cazador que es el malo Y los otros son venados que se tienen que esconder Ah... No tiene sentido Es como el Pro Hunt de... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Javi? Pro Hunt pero así De venados y cazadores Esta pena ¿Sabes que quieres jugar, boludo? Gaffy's Mod Esta peoleza, boludo Es como el Counter Tiene una onda de cosas Ah, así me voy a dar musiquita Que buen juego, LOL, boludo No, es un juego de mierda, tú Que buen juego, boludo Puedo escuchar música ahora sí, boludo Puedo escuchar música ahora sí, boludo What the fuck? Soy el Chaos Soy el Chaos Soy chicano No sé si el cielo Con mi costume No sé si el警 Que se llaman Ojalá Poder Es el principio Ni si el final Ojalá Díje A Dios Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ya está, ya está! ¡No! Sí, el tema es que no me capturé el juego esto ¿En serio? Si me armo, no se hay que armo, boludo Todo, todo AP, todo AP Bienvenidos a la comienza del invocador Todos mid, todos mid, nada todos mid 30 segundos para la subditora Ah, Juan la Facilita No sé Hay algo malo No sé por qué no me... No sé No me captura el juego Cagón amigo Franco Qué? No, es... Hay términos, amigo Hay términos que no tenés que entender Eh, fuera de donde la mejor heal que tengo es la mía, creo Esta es la mejor Mirá mis guantes Te usan re feos, boludo No Ahí estoy, es la captura, es la captura Me quedé sin más nada, boludo, con dos cosas Uy, le cambiaron los iconos Si, medio año Ah, casi Si Permanezco concentrado Mirá vos Igual van a perder, eh Ya son tampoco Son gamers Si, si no es contigo Nooo Es que no hay forma, eh Es que hay que decir que esta verga ¿No me diste Ignay vos? Si, lo tiré también Ah, por nada, boludo Ah, por nada, boludo Esto es poco de agrada de snar, amigo Ah, el curso lo recibe Es más toque este personaje, eh Es más toque este personaje, eh Es más pequeño que en el diagrama Muy bien, eh Ah, amiga No tengo mana, boludo Ah, pero Y es plaja Jajaja 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 Ay, no puede ser Ah, tengo que geste Este bien encima aquí Pah Se lo lleva a la corriente No, no, no No No, no Es que te quede así la de, boludo No, no No, dije que esta a la de No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Soy muy bueno, boludo Ay, creo que soy bien Contra uno a cualquiera ¿Eh? Contra uno a cualquiera Ya, te veo más pete, boludo ¿De qué? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? No, no te voy a leer Ah, he reparado ¿Cómo se llama? Cantus No me le pete, amigo ¿Eh? ¿Eh? Volente, si duerme, se lo lleva a la cola El más pequeño que en el vierrama Ahí, ¿eh? No me le pete, boludo No me le pete No me le pete No me le pete No me le pete Ay, caz Nooo Que madre Este modo de juego no es tan divertido, no? Si, si jugamos algo divertido No, me refiero a que es como un londo normal, faltaría el cañoncito Viste que hay un video en el que van con Neko y se convierten en minions y hacen una oleada de minions? No Esferminio Uy, aquí estoy igual Y 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